Así que estamos acá todos para reafirmar la igualdad de derechos para todos los seres humanos y los ciudadanos de este país. Porque todos somos iguales, no hay diferencia de religión, ni de raza, ni de elección sexual. Somos todos iguales y esta es la verdadera libertad. ¿Cómo ve la organización, el hecho de la marcha que sea por segunda vez? Bárbaro, en realidad no es la segunda vez, la segunda vez con esta organización. Nosotros hace cuatro años que venimos a Jujuy y las otras marchas anteriores era una pobreza total. No teníamos ni música. Desde el año pasado tenemos mucho más presencia y mucho más apoyo. ¿Algún mensaje a la sociedad? Nada, que aprenda a convivir en libertad y que no hay que juzgar a nadie por nada más que sus capacidades innatas. Mirá, nosotros hace 15 años atrás cuando la organización comenzó a trabajar en todos los sectores, nosotros cuando se acercaban las chicas y los chicos, nosotros los tomamos como uno más y nunca los habíamos discriminado. Y la crítica de otro hacia nosotros, hoy, para mí es como vos recién acabas de decir con el balance, el balance de que no nos hemos equivocado en apostar en ellos, en decirles que son seres humanos igual que nosotros, que lo de ellos no es una enfermedad, sino es un sentimiento. Y son así, y por más que haga lo que haga ellos no van a cambiar, y la vida les dio. Y por algo es, ¿no? Porque son excelentes personas y quizás tienen más corazón que muchos de nosotros que por ahí nos laburamos de normales, ¿no? Espectacular. Es la segunda vez que venimos a la fiesta de acá. Agradecemos a todas las organizaciones por unirse y compartir esto con nosotros. Y yo acá, de Dracuí. ¿De dónde venís? De acá, de San Salvador. San Salvador. ¿Y dentro de qué grupo estás? ¿Y si estás organizado? Yo estoy en el grupo de diversidad. ¿Algún mensaje a la sociedad? Bueno, que todos sean y déjense ser, porque nadie es dueño de nadie y todos somos dueños de todos.